¡Villaviciosa Digital ha acompañado a unos vecinos que se han autodenominado Comando Málaga! Se trata de unos amantes de la localidad que se están dedicando desde hace algunos meses a limpiar determinadas zonas emblemáticas o curiosas del municipio, como esta en la que se encuentran. Zonas que están con mucha maleza, sin ningún tipo de limpieza y que tienen algún tipo de interés medioambiental, cultural o sociológico. En este caso estamos cerca del camino que transcurre junto al Montreal por donde pasaba una antigua vía, una vía de tren, un tren militar que estuvo en pruebas, que salía desde Cuatro Vientos y que se dirigía a Brunete. Algunos de los integrantes de este Comando Málaga son Armando, vecinos de Villaviso Saladón, supongo que hace mucho tiempo. Y esto lo hacéis por amor a vuestro pueblo. ¿Cuántas personas forman este Comando Málaga? Pues somos seis, nosotros tres, Luis que está ahí, Ángel y Alfredo. Y de vez en cuando tenemos al cabalín que nos echa una mano. A veces se une más gente, ¿no? Porque lo compartís en... Sí, voluntarios. Cuando hacemos un... Tenemos una misión gorda ya pedimos más ayuda. ¿Tan mal está Villaviciosa, Dodón, en algunas zonas como para que sean los vecinos quien tiene que hacer esto? Pues sí. ¿Se lo puede decir, Manolo, que...? Bueno, la verdad que sí. Para que vengan a hacer esto, pues, costaría, costaría. Hombre, son cosas que tampoco interesa ni al ayuntamiento ni a nadie recuperar estas cosas, pero te hace ilusión. Sí, lo hacemos por dar valor a nuestro pueblo. Son zonas, algunas zonas son emblemáticas y están abandonadas, como hemos limpiado minas. Esto quizás es más romántico, esto quizás tenga menos valor, pero simplemente por dar un poco de sentido y poner en valor los lugares de Villaviciosa que se desconocen. Ni ayuntamiento ni parque regional del curso medio Río Guadarrama nunca se han interesado por esta labor, por ayudaros, por... No, es cosa nuestra, no hemos querido... No, tampoco lo hemos querido. No lo hemos querido ni ellos, no. Porque ellos tienen tarea y no la sigan a realizar, no se vea, sí. ¡Usa para allá! ¡Venga, mira para allá! ¡Ada para allá! Luis es una de las personas que realiza además una labor divulgativa, porque hace visitas guiadas a uno de los pulmones de Villaviciosa Don, el forestal. Luis, ¿por qué pusiste el nombre Comando Málaga a esta iniciativa? Pues estuvimos dando vueltas a ver qué nombre nos poníamos y buscando las iniciales de todos y ligando las letras, lo que más fácil nos salía era Málaga. Les pareció bien a todos y Comando Málaga nos hemos puesto. Simplemente así de fácil. Aquí estamos con otros dos de los integrantes. ¿Cómo llamáis? Yo soy Ángel. Yo Alfredo. Bueno, contadnos, porque también vemos... Es tu hijo, Alfredo. Sí, Rodrigo, que está aquí atrás. La labor importante que hacéis a nivel... También un poco inculcar los valores medioambientales y del propio municipio a los jóvenes, ¿no? Eso es. Los niños al final hoy en día están centrados en la videoconsola, la teléfono y tal, y de ahí nos salen. Nosotros cuando éramos más pequeños nos recorríamos todo esto y nos gustaría que las generaciones venideras sigues en nuestros pasos. Habéis hecho una labor, pero luego esta zona vuelven a crecer. Nuestra misión es limpiarlo, dejarlo lo más visto posible, que la gente sepa que esto existe y nos retiramos. O sea, que quiera venir detrás y mantenerlo, pues bueno, es cosa de ellos. Nosotros... Es nuestra labor, nuestro cometido es este. Y por último, ¿qué retos tiene esta iniciativa próximamente? Los que podáis decir. Pues Ángel, tenemos una que es muy ambiciosa, ¿vale? Que es un sitio que lo conoce todo el pueblo, ¿no? Sobre todo los mayores. Y bueno, no nos vamos a desvelar más. Como todas nuestras relaciones, es sorpresa. Y yo creo que va a tener una gran repercusión. O sea que hay comando Málaga para rato. A veces, además, es necesario tener permisos, como estamos viendo, porque ha llegado un guarda rural y les ha pedido autorización para estar en esas fincas, que son coto privado de caza. O sea que además de voluntad, hace falta también autorización. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Venís a hacer una buena labor, pero al final dices, joder, joder, que pide el pueblo. Tampoco te vas a cargar a uno del pueblo. Pero joder, que lo sepáis. La próxima vez que vengáis... La próxima vez pedimos permiso. Pedir permiso y decir, oye, mira, que queremos hacer esta labor. Bueno, estamos con Alejandro, que es un guarda rural y que se ha acercado a ver qué estaban haciendo el comando Málaga. Alejandro, ¿cuál es el inconveniente de que estén haciendo esta labor en estas tierras que son coto privado? Bueno, inconveniente, buenas tardes. Lo primero, inconveniente creo que no es ninguno, porque esta cuadrilla, como bien dices, la acabo de conocer y están haciendo una buena labor, ¿no? Que al final es mantener las ruinas de una antigua vía de tren en funcionamiento y que esté visible. La problemática que hay en los cotos privados de caza es que la gente, pues el tema de las tablillas, el tema de coto privado de caza, el tema de las vías pecuarias, lo respeta poco o muy poco. Porque ellos tenían que haber pedido permiso al coto. Hombre, para poder entrar dentro de un coto privado de caza, siempre se requiere una autorización expresa del coto privado de caza. Que quien está autorizado a estar en el coto de caza, en este caso, pues somos los guardas rurales que vigilamos los cotos y los cazadores que tienen una autorización expresa para poder practicar el ejercicio de la caza y a su vez para poder circular por las vías pecuarias con autorización de la Comunidad de Madrid, claro. Los vehículos no pueden pasar, aquí estamos al lado del Monreal y no pueden pasar hasta, hay un límite para que pasen los vehículos, ¿verdad? Bueno, no sé si la cámara llegará a enfocar allí, pero allí se divisa un cartel a lo lejos, en el cual estamos en el curso medio del Guadarrama y está totalmente prohibido en las vías pecuarias circular con vehículos a motor. Entonces, bueno, mucha gente, pues por reconocimiento y porque piensa que el campo es de todos, pues sin maldad alguna, pues coge estas vías sin saber luego a lo que se exponen, claro. Pues ya lo ven, a veces hasta para hacer el bien hay que pedir permiso, pero así ha transcurrido esta última actuación del denominado Comando Málaga que promete seguir actuando por amor a su pueblo, Villaviciosa de Odón.